Pulseras, polos y muñecos son algunos souvenirs oficiales de la Gran Marcha por la Vida que ya están a disposición de todos. Esta movilización pacífica se realizará el próximo 25 de marzo. Continúa la venta de souvenirs de la Gran Marcha por la Vida a realizarse el próximo 25 de marzo. Las personas pueden adquirir diversos objetos como polos, llaveros y muñecos con el lema del evento. Para hidratar tu cuerpo en la próxima caminata puedes comprar tu tomatodo de colores. Tener un polo de la marcha significa defender esta causa. Entonces todos tenemos que apoyar, comprar nuestros polos encima de que son coloridos. La calle va a ser nuestra porque van a haber tantos colores alrededor nuestro. Polos, aguas, tomatodos y los muñequitos antistrés, todo va a ser perfecto para este 25 de marzo. Recordemos que esta movilización masiva busca informar y educar a la población sobre el valor de la vida humana desde su inicio más temprano hasta la muerte natural. Este año la concentración será a las 3 de la tarde en el cruce de la avenida Brasil con la avenida Javier Prado. Los polos los pueden conseguir en las parroquias y en los movimientos. Y si quieres saber un poco más de información sobre la Marcha por la Vida puedes entrar a la página de Facebook, puedes entrar a YouTube también, a Instagram y a Twitter. Las personas interesadas en adquirir estos objetos pueden acercarse a la sede de la Comisión Central de la Marcha por la Vida, ubica en el Distrito de Pueblo Libre desde las 10 de la mañana. Otro punto de venta de los souvenirs oficiales de la marcha son las parroquias.